Vamos a seguir con Starcraft II, Legacy of the Void ¡Suscríbete al canal! ¡Fonjador de Fase Galax! ¡Te he estado buscando! ¡Arctanis! ¡Gracias a los sus! ¡Tus nervios! ¡Deben ser extirpanos! ¡Me los cortaron los templarios tétricos! ¡Estoy libre de la corrupción del cable! ¿Hay alguien más? ¡He salvado a todos los que he podido! ¡Rápido! ¡Debemos huir de este mundo mientras podamos! ¿Huir? ¿Cómo? La lanza de Adun se encuentra bajo las ruinas de Korshakal Sus generadores son antiguos Pero un forjador de base de tu calibre sabrá cómo reactivarlos La lanza de Adun Es... es un honor para mí Es... una bendición que no podemos pasar por alto ¡Así es! ¡Vamos! ¡Deberíamos darnos prisa! Los nervios es la coleta esa que tiene En el vídeo anterior Ceratul se la corta a Artani ¡Vamos! Ahí te va diciendo lo que vas desbloqueando Cañón de Fator de siempre Y el cañón de... bueno, la batería Eso va... Como curando la batería de... de todo, creo, edificios y unidades La lanza de Adun ya hace inerte bajo el corazón del conclave Pensaba reactivarla para dar el golpe de gracia al Oster Pero ahora es nuestra única oportunidad de sobrevivir Ha sucumbido, claro, mientras te conecta Adun cala Pero la biomatería ha desactivado las cuatro restantes Entiendo Hay que despejarlas ¿Qué hay de nuestras defensas? Me temo que carecen de energía Pero los sistemas de apoyo de la lanza de Adun pueden ayudar Nos permitirán desplegar pilones en cualquier lugar del campo de batalla Deberíamos desplegar uno aquí cuanto antes Venga, vamos Pilones gratis ¿No? Vale, vamos a ver El pilón como se veía Ah, vale, aquí arriba ¿Con otro Z? Uy, se queda al instante, tío, casi Ya lo he hecho Ahora los cañones dispararán a los enemigos que se acerquen Si sufren daños, la batería de escudos restaurará sus escudos Estas defensas son cruciales para nuestra evacuación, sin duda Pero la prioridad es eliminar la biomateria de las células de energía ¿Estás locos? Y a ver que hay que crear alguna defensica más Con esto voy a ir empezando Vamos a ver, vamos a ver lo que hay Ya podemos transformar los accesos en portales de distorsión ¿Así? Así podremos invocar guerreros en cualquier zona con energía de un pilón Vale, interesante Pues sí, me gusta más La verdad Los invoco al instante y ya está Por mí, genial Vamos a hacer esto aquí también Como tenga energía para otro pilón gratis lo hago Bueno, a ver, puedo hacer una aquí para asegurar Y ya está Poquito a poco haciendo unidades Hago un paso y más Vamos a atacar ya con esto Esto nos lo quitamos de en medio Vamos a ver Hola ¿Qué se hay? Ya está, despejado este sitio Es claro, aquí no hay minerales y no hay nada Pero esto... Ah, no tiene vida Vale, vale, vale No es que lo despejo No hay que protegerlo, ¿no? No La segunda célula está activa El conjunto de sensores de la lanza reacciona No reviegues de tu destino, Artanis Tu pueblo por fin ha encontrado la unidad Oh, su puta madre Ah, ¿puedo generar dos? Espera ¿Qué? Se acercan prismas de distorsión a nuestro nexo Afechadores Eliminad los prismas Batería por aquí Afechadores Ah, pues solo tengo dos Manola Joder, un núcleo cibernético no lo he hecho Pero bueno, va Los fanáticos que maten Mira, qué musiquita han puesto, ¿no? Así teatrica, tío Como de alarma Musica de alarma Me interesa que estos maten a estos Que no vengan refuerzos, tío Vale, vamos a la base A tomar un descanso Vamos a hacer aquí un par de fanáticos más Y ya el mineral va a tope No sé si podré tener otra base aquí Pero siendo Tercera misión de historia Tercera creo que es No creo que hay tal A ver Ah Anda, no caes por aquí No choto mal Es ideal para esta tarea Pero también Podemos enviar una sonda Sí, a ver Quedan cinco energías Vamos a Hostia, mineral Ah, rico lino Que el pilón Vamos haciendo Unos cuantos así Repartidos Por la base Que en verdad Da igual Es estética Se pone todo junto Vale Voy a ir creando tropas Sin parar también Claro Claro, claro Vamos a ir generando a tope Me hago la mejora Nivel 1 Esto se lo pongo a esto Que tarde menos Y hasta aquí Mejoras para hacer No Puedo hacer más cosas Aparte de esto Nah Tres cañones aquí Tres cañones aquí Yo creo que va a ir bien Para defender Me da tiempo a volver Mientras los cañones Están dando caña Vale Vamos al siguiente Vamos a este mismo A ver que nos encontramos De camino Hola Toma Los dragones me gustan más Que los techadores Bueno a ver No sé Nuestros teletransportes Son más Ligeros No parece Los dragones son más lentos Pero esto es que De más lejos Mucho más lejos De hecho Otro portal aquí Necesitas mis habilidades Vámonos más para adelante Por aquí Pim pam Hola Buen día Hay que matar Lo que más vida quita Son los edificios Esos defensivos Hay 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 Vale Liberado Arugas nidos Aquí vamos a hacer Un este Ah no lo puedo hacer Siento misión Cierto Vale Vámonos para acá rápido Lo bueno es que Mandan pocas Pocas tropas En esta dificultad Vale En brutal Recuerdo que esto Era una locura Vamos a una energía Este de aquí Pero Si es que no lo voy a utilizar En verdad Si que ya tenemos Muchas tropas Pocas dificultad Vámonos a otro lado Vamos a ver En los dos primeros Legacio O sea El Wizards Liberty Y el Hearth of the Swan Hacer los objetivos Esos comundarios Te ayudan a Un poquito En la siguiente misión Aquí no Ahí como bueno A lo mejor hay alguna que sí A ver Esto a mí No me sirve ahora mismo ¿Pudiera hacerlo? Sí Aquí me voy a hacer Venga Vamos Aquí me traigo yo Mis fanáticos Mis tropicas Ahí a tope Los fanáticos Que van primero Y los acertadores Mientras van haciendo daño Los fanáticos Te rodean Empiezan a hacerte Mucho daño también Vamos a ver aquí Pim pam Vamos a hacer foco a esto Luego foco a este Vale Y sí Mira hay aquí Un híbrido Basta 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 Ha llegado el fin Del ciclo De locura infinita Dejad de luchar Contra la salvación Dios Ojezco Creo que sí Ya que defende Ya que defende Ah no Pensaba que había que defender Hasta ponerle en marcha Algo de eso No sé por qué lo recordaba así Era lo típico Dejad de esos logros que esto Me dan logros Y vamos No sé de que existían esos logros Tío Pero bueno Me cuenta que sí que he tenido el 100% Y creo que importa Son logros absurdos Porque vamos Te pones al héroe Y dices tú Los guapos son Y los difíciles Son los de brutal Y en difícil Haces cosas muy raras En difícil La lanza de Adum La lanza de Adum Una maravilla De la ingeniería Y la última De tres grandes Naves alta Creadas para asegurar La continuidad De nuestra cultura En tiempos oscuros En sus cámaras Descansan Contingentes De fanáticos Templarios Que se sacrificaron Con valor Y entraron En suspensión Para servir Como ejército En esta nave Aunque Que me causa Un terrible dolor He empezado A cortar sus nervios Las puertas inferiores De la nave Contienen una forja estelar Capaz de construir armas Queda mucho Por aprender De esta nave Su tecnología Es antigua Pero muy avanzada Es Una reliquia De una época gloriosa En la que nuestra cultura Brillaba Como las estrellas Ahora si puede empezar Mejor Ahí es El mapa celestial Se ha actualizado Gerarca Desde aquí Podrás elegir Nuestro próximo destino Con esta nave Podremos Podremos vengarnos Por lo acontecido Garax Liberaremos A los templarios Vale Aquí ya podemos elegir Como la nave De De Wismos Liberty Pero que se les ve Raros Se han rapado La coleta Bueno gente Vamos por aquí Vídeo cortito Una emisioncita Cinemáticas Y nos vemos La próxima Adiós ¿Qué?